Solo tú eres santo Solo tú eres santo Tú eres precioso Y maravilloso Derramado en virtud Y que tú los pides Que cuando te ayer Ahora mismo es de tu lugar Música Solo tú eres santo Solo tú eres digno Tú eres precioso Y maravilloso Déjame arraparte Déjame adorarte Música 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 Música